Bienvenido a la modalidad abierta y a distancia de la UTPL, la universidad que llega con educación de calidad hasta donde tú estés, a través de nuestros 85 centros de apoyo en el Ecuador y 13 en las principales ciudades del mundo. Contamos con herramientas tecnológicas de vanguardia para facilitar y potenciar tu aprendizaje, con recursos y actividades didácticas en línea que se constituyen en un ambiente de aprendizaje colaborativo, de intercambio de conocimientos y experiencias sin fronteras, además de una biblioteca virtual con más de 200.000 libros digitales a los que puedes acceder con sólo hacer un clic. Estudiar, trabajar y tener un hogar es posible con nuestro modelo educativo, que promueve el desarrollo de habilidades para el estudio autorresponsable y que se ajusta a la disponibilidad de tu tiempo. Bienvenidos a nuestra modalidad abierta y a distancia. Desde el Vicerrectorado queremos desearles que tengan unas formadas entrañables, que comiencen el semestre de la mejor manera posible y que efectivamente disfruten con sus estudios desde el primer día. La modalidad a distancia les da la bienvenida y les desea lo mejor en este nuevo curso. Bienvenidos. Gracias por decidir hacer historia con nosotros. Buenas noches, estimados estudiantes. Permítanme que a nombre de la carrera de pedagogía de las matemáticas y la física les dé la cordial bienvenida a este espacio, a este espacio informativo, académico, que como objetivo principal, como su propósito principal, tiene orientar en sus primeros pasos en su vida universitaria. De tal manera que bien orientados, luego de cuatro años, podamos decir muchas gracias por haber caminado por estos senderos de la UTPL de Loja. Esperamos que con nuestras orientaciones, todas sus dudas queden aclaradas en esta noche y todos salgamos complacidos de haber participado en la primera reunión formal de la carrera de pedagogía de las matemáticas y la física. Bienvenidos. Vamos a presentar a ese equipo de docentes que permiten que la administración, que la coordinación de todo el trabajo de docencia salga de la mejor manera. Sin este equipo de docentes sería imposible brindar a ustedes, señores estudiantes, la mejor atención académica, que las guías salgan bien realizadas, que los planes docentes estén acorde a sus expectativas. Es por esa razón que tengo el beneplácito de presentar a los compañeros del equipo de la calidad. Vamos a empezar presentando a la magíster Mónica Herrera, quien se ha especializado en aquellos aspectos de la investigación, en aquellos caminos de los practicums, en aquellas formaciones y preparaciones para terminar nuestra carrera con la tesis o con el examen complexivo. Bienvenida, magíster Mónica Herrera. Gracias, estimado José. Es para mí un gusto darles un caluroso saludo de bienvenida a nuestros estudiantes que inician este nuevo reto en su vida profesional. El mejor de los éxitos, cuenten siempre con nosotros. Estamos para orientarles, para guiarles en cada una de las fases de su proceso académico y con mucho gusto y con mucho agrado estamos aquí en esta noche para solventar sus inquietudes y no solamente en esta ocasión, sino durante todo su proceso en la carrera profesional. Sabemos que es un reto muy difícil que tienen y que lo van a conseguir. Es su sueño, su objetivo de ser unos profesionales y sabemos que lo van a conseguir porque las competencias que van a adquirir en nuestra universidad van a ser las mejores y van a ayudar a que ustedes fortalezcan las competencias que ya traen, que seguramente son muy buenas y que van a tener para nuestra nueva carrera en su perfil, que van a adquirir como físico-matemáticas. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, Moniquita. Seguidamente vamos a escuchar al Magíster Osler Valareso, quien está enfocado y orientado en todo el campo de la física. Adelante, Magíster Osler Valareso. Gracias, estimado doctor José. Muy buenas noches, estimados estudiantes. Para mí es un gusto formar parte de este equipo de docentes que formarán en el campo de la matemática y la física como futuros docentes. Estaremos predispuestos para atender todas sus inquietudes de las distintas asignaturas. En este ciclo académico me estoy manejando con la asignatura de ondas y energías alternativas y lo que es planificación. Estaré gustoso de atender todas sus inquietudes y de cumplir con ese objetivo de finalizar la carrera. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias, Osler. Damos paso al Magíster Luis Cuenca, quien es especializado en todo lo que es herramientas tecnológicas para la enseñanza y el aprendizaje de la matemática y de la física. Experto en el razonamiento lógico-matemático y es un gusto presentar al Magíster Luis Cuenca. Adelante, Luis. Muchas gracias, estimado José. Estimados estudiantes, reciban la más cordial bienvenida de mi parte y antes de nada pues felicitar por este inicio de sus estudios a nivel superior que marca el punto de partida. Ya en transcurso de los años pues ustedes verán el bruto de todo este esfuerzo que están iniciando el día de hoy. De nuestra parte pues todo el apoyo, toda la predisposición para ayudarnos en este proceso de formación. Todo este será un camino muy bonito que vamos a empezar el día de hoy y pues tienen en nosotros este gran equipo pues todo el apoyo y toda la predisposición para salir adelante en cada una de las asignaturas. En este ciclo les estaré acompañando en la asignatura de sistema de conocimientos de funciones polinomiales y racionales y será un gusto y placer pues acompañarlos en este proceso. Bienvenidos, muchas gracias. Gracias Luis. Bueno, les decía mi nombre es José Sánchez, soy el director de la carrera y los 35 y un poco más de años que he tenido de experiencia avalan que todo lo que hagamos al frente de la carrera sea en beneficio de ustedes. Tenga la plena seguridad que todo el equipo de la calidad va a estar atento en toda su formación. De tal manera que luego de cuatro años exactamente ustedes puedan decirle gracias a la UTPL por todo el trabajo que nos han dado. Para iniciar esta jornada, permítanme que les cuente rápidamente algunos aspectos muy importantes que están alrededor de la Universidad Técnica Particular de Loja. Nosotros somos líderes en educación a distancia, tanto así que hace más de 40 años ya fuimos pioneros en la educación a distancia en Latinoamérica y en la actualidad somos pioneros en el uso de herramientas y nuevas tecnologías para el aprendizaje y enseñanza de la matemática y de la física. Damos una cobertura, tenemos una cobertura nacional e internacional con 85 centros a nivel nacional y tres centros a nivel internacional. Estamos en Estados Unidos, en Nueva York, estamos en España, en Madrid y estamos en Roma, en Italia. Para nosotros es muy placentero dar la posibilidad para que jóvenes, personas que quieren profesionalizarse en todo el mundo puedan acceder a través de nuestras aulas universitarias. Esta es una universidad que va contigo porque tú eres el centro, eres el núcleo alrededor del cual gira todo nuestro trabajo. Tú eres la persona sobre la cual nosotros hemos orientado nuestras metodologías de enseñanza aprendizaje. El entorno de aprendizaje está de acuerdo a tus ritmos, de acuerdo a tu estilo de aprendizaje, de acuerdo a tu tiempo, de acuerdo a tus espacios en donde puedas compartir y puedas dedicar horas para leer todos los aprendizajes que luego se hagan prácticos y que vayan encaminados a buscar una mejor sociedad. Nuestra universidad tiene el placer y tiene el gusto de contar con docentes que son referentes en investigación. En el paso de los años, ustedes van a ir conociendo a muchos de ellos, inclusive en nuestra carrera. Si bien estamos expuestos a muchas amenazas y desastres, debemos ser positivo siempre, buscar fortalezas y oportunidades de manera constante. De esta manera, hemos dado la bienvenida a todos ustedes para que en este espacio, en este pequeño espacio, ustedes puedan salir de todas esas inquietudes que son lógicas al momento que inician una carrera universitaria. Repetirles, afianzar de que vuestra vocación para ser docentes no la tenemos todos, no es de todos los seres humanos. Somos bendecidos por Dios aquellos que tenemos la vocación de ser docentes y de dar servicio a otras personas. Bienvenidos futuros docentes. A continuación, vamos a dar paso a cuatro compañeros, a cuatro colegas que acaban de graduarse en nuestra carrera de pedagogía de las matemáticas y la física. Vamos a dar paso al licenciado doctor Milton Barrera. Adelante, Milton. Muy buenas noches a todos. Un saludo cordial doctor José Sánchez, director de la carrera de pedagogía de la física y la matemática. A los docentes que están presentes también en esta reunión y a quienes están iniciando esta formación de esta carrera muy importante y fundamental. Quiero felicitarlos a quienes han tomado esa decisión de cursar por esta carrera. Mi nombre es Milton Renato Barrera Ramos y hace unas pocas semanas me gradué en la carrera de ciencias de la educación, mención física y matemática. Ahora, pedagogía de la física y la matemática. Quiero compartirles a ustedes mi experiencia como estudiante en esta universidad. Quiero decirles que fue muy fructífera por varias razones. Para que una institución educativa cumpla con las expectativas de sus estudiantes se necesita varios aspectos. Talento humano, su capacidad, su formación, su preparación académica y también esa vocación de servicio. Con toda esa paciencia que necesita un docente para llegar al estudiante. Es fundamental entender, comprender. Eso me ha permitido repensar mi vida y seguir y ver que es 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 necesario y es posible cambiar a lo mejor esa forma tradicional de ser docente. Comúnmente nosotros tenemos en la mentalidad que el docente es a lo mejor un autoritario, un dictador que está frente a los estudiantes. Sin embargo, acá no se ha podido sentir diferente. Que un docente es quien acompaña a su estudiante y precisamente ese talento humano dispone la Universidad Técnica Particular del Oro. Estoy muy agradecido con todos los docentes, muy agradecido con el doctor José Sánchez, porque ha sido una persona quien ha estado guiándonos, apoyándonos a nosotros los estudiantes en calidad de coordinador de la carrera. En ese sentido, quiero manifestarles a ustedes que han elegido una muy buena universidad, han elegido una excelente profesión como es la educación. La educación, algunos le llaman que es la profesión de profesiones y yo comparto con esto, porque por un docente pasan muchísimas manos. En ese sentido, a más de adquirir ese conocimiento científico, necesitamos aprender y fortalecer valores, porque eso requiere nuestra sociedad y parte de ello la Universidad Técnica Particular del Oro se ha preocupado en todos estos campos. En la innovación, un docente tiene que innovar, estarse preparando, actualizando, tiene que ser de mentalidad abierta y precisamente todo aquello nos ha permitido adquirir e interiorizar a quienes hemos cursado por esta universidad. Me quedo muy satisfecho con todos los docentes y quiero reiterar mi agradecimiento a toda la Universidad Técnica Particular del Oro por todo el empeño de su planta docente y sacrificio que hizo por tratar de transmitir ese conocimiento y guiarnos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y decirles a ustedes, estimados estudiantes que están iniciando esta carrera, que le pongan todo el empeño. Ustedes saben que para llegar al éxito está el sacrificio. No necesitamos de ser súper dotados, significa voluntad. Voluntad para alcanzar nuestros objetivos y para que ustedes continúen adelante, necesitamos esa chispita de motor y ánimo que nosotros le pongamos en cada una de nuestras acciones y de nuestras metas. Sigan adelante, muchísimas gracias. Quería compartirles este pequeño mensaje de mi parte y agradecer al doctor José Sánchez por haberme invitado a todos. Que tengan una muy buena noche. Gracias, gracias mi estimado Milton. A continuación vamos a dar paso a mi amiga Daniela Mantilla. Primero permítame decir que el estudio de una carrera es iniciar una identificación plena con la cultura del esfuerzo y la motivación por alcanzar una formación. Mi estimada Daniela, en un minuto y medio unas palabras para los futuros docentes que ahora inician con su formación. Adelante, Daniela. Muchas gracias, doctor Sánchez. Primero que nada, buenas noches con todos, con las autoridades, compañeros y futuros colegas. Voy a ser breve. La verdad es que primero que nada quiero extender muchas felicitaciones. Sé que otras personas ya lo han hecho, pero es importante reconocer este reto que ustedes están comenzando en este momento porque no sabemos de dónde viene cada uno. Cada uno tiene distintas circunstancias, pero el hecho de que ustedes quieran transitar este camino y llegar a una meta, pues dice mucho sobre su carácter y sobre lo que ustedes quieren para su propio futuro. Como mencionaron antes también, esta es una profesión de vocación. Es hermosa, pero al mismo tiempo uno tiene que realmente medir la responsabilidad que uno tiene con los alumnos y es evidente que ustedes van a tener obstáculos en algunos momentos. Pero es importante por eso mismo desarrollar la resiliencia y saber que el caerse no significa que se termina nada, sino que es una oportunidad más para aprender y levantarse, que es justamente lo que queremos hacer con nuestros propios alumnos. Por otra parte, también quería mencionar que admiro mucho que hayan escogido esta carrera en particular porque nuestra meta al fin y al cabo es inspirar a las siguientes generaciones y el hecho de que alguien sea lo suficientemente valiente como para asumir esa responsabilidad y ese reto, pues nos da a todos mucha esperanza para nuestra cultura y para la humanidad en general. Por último, les dejo con una cita que a mí me gusta mucho, que es de Eleanor Roosevelt, y ella dice que el futuro le pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños, así que crean en sus sueños, inspírense con sus profesores, con sus compañeros, ellos siempre van a estar ahí para ustedes y crean mucho en ustedes porque van a poder lograrlo. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Muy amable. A continuación, vamos a dar paso a Henry Banchón. Estaba aquí Henry. Adelante, Henry, por favor. Con tu mensaje a los compañeros nuevos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros, todos los profesores más diferentes. ¿Qué más puedo aportar a lo que ya dijeron mis compañeros? La carrera es agradable, bastante bonita, bastante hermosa, y más aún cuando tenemos la compañía y la asesoría de los profesores. El Máster Sánchez siempre ha estado dispuesto a ayudarnos, por lo demás. La Magister Mónica Herrera también siempre han dispuesto y siempre han dado de su tiempo, por lo cual tienen una universidad que tienen docentes en los cuales ustedes pueden confiar siempre. Siempre están ahí, siempre van a estar ayudándonos. Sabemos que estudiar a distancia no es fácil, porque estudiar a distancia implica tener mucha disciplina en educación. Entonces, mi recomendación es que usted siempre tenga un horario, un horario de estudio destinado, y que siempre pida referencias a los docentes. Siempre esté en contacto con ellos, porque ellos son los encargados de orientarnos correctamente hacia el vuelto. Puedo decir que, en términos generales, la universidad me ha gustado mucho, e inclusive quisiera haberla podido estudiar de forma presencial. Yo vivo en Guayaquil, por lo que no se me hacía fácil tener una carrera presencial en la UTPL, pero puedo decir que es una excelente universidad, puesto que en mi carrera docente, a la cual estoy aplicando, me ha servido muchísimo los conocimientos que he adquirido. Estos conocimientos que me han generado la universidad, con todas sus prácticas y todos sus éxitos, me han servido bastante y los he puesto en práctica, y ahora puedo decir que soy un mejor profesor que antes. Y gracias a la UTPL y a sus profesores. Bienvenidos, compañeros. Espero que tengan una excelente carrera. Gracias, Henry. Muy amable. Henry está en Guayaquil. Daniela Mantilla nos saludó desde Quito. Milton Barrera, que habló al inicio, está desde Zumba. Y ahora vamos a escuchar a otro compañero que está en otra parte del Ecuador. Esto para que ustedes entiendan que todo el grupo de estudiantes está en diferentes partes del mundo. Adelante, Jorge Intriado. Buenas noches, estimados colegas, los docentes. Un gusto volverles a saludar al doctor José Sánchez, al magister Olmer, al magister Macas Cuenca. Un placer, que han sido también parte del proceso de mi desarrollo académico. En esta hora, pues, primeramente agradecer a Dios y extender mis agradecimientos infinitamente a la universidad. Hoy, por hoy, ha sido una de las satisfacciones más grandes que he tenido en mi vida, pues, el haber culminado mi carrera en esta hermosa institución de la UTPL. Con los docentes predispuestos en todo momento, no dudaban ni un solo instante en extenderlo a la mano. Cuando nosotros, pues, necesitábamos de ello, lo escribíamos y ahí estaban pendientes para ayudarnos, para guiarnos, para motivarnos en ocasiones. Y, pues, felicitarlo a todos ustedes que han escogido la mejor carrera, que es, pues, la física-matemática. Sin duda, hablar de ellos me causa una alegría inmensa de ver que veo a muchos que han tomado la decisión de seguir esta hermosa carrera. Pues, como le decía, que no, si en algún momento tienen alguna dificultad, pues, se la pueden plantear a su docente. Es una de las universidades que tiene esa capacidad de docentes o ese talento humano, pero extraordinario, que están ahí para guiarnos a nosotros, para decirnos, no, esto tienes que hacer, tratar de mejorar de esta manera, pero de una forma que, o sea, como se dice, llegando a lo emocional del estudiante. Y más aún, en estos cambios, como se están dando tan rápidamente, nos ha permitido a nosotros ir ya preparados para trabajar, ya sea presencial o ya sea virtualmente. Entonces, esas son unas de las satisfacciones más grandes que uno se lleva, el decir, yo pude culminar mi carrera. Y me siento preparado, gracias a ese hermoso cuerpo de docente en la universidad. Me siento preparado para enfrentar esta modalidad virtual, porque las bases que ellos nos dan, las pautas que ellos nos dan, son muy innovadoras. Entonces, de esa forma es como nosotros llegamos al final de nuestra carrera y al llegar, pues, simplemente con ese agradecimiento infinito, no solo de parte de nosotros, sino, pues, admirar a nuestras familias a nuestro lado. Han sido momentos muy bonitos y les felicito a todos ustedes, que espero también de aquí a cuatro años, como decía el doctor José Sánchez, pues, ustedes también puedan estar con esa sonrisa llena de emoción, decir, estoy preparado, estoy listo, gracias a la UTPL para enfrentar lo que es la docencia de una manera muy hermosa. Y felicitarles a todos y felicitarles a todos y darles gracias por que la UTPL me permitió tanto trabajar, poder alcanzar mis sueños y también dedicar tiempo a mi familia. Fueron momentos muy gratos y los llevaré siempre conmigo de una manera muy bonita. Gracias a todos y felicitarles ánimo. Si en algún momento se le presenta alguna dificultad, solo cierren sus ojos y digan, yo puedo, yo lo voy a lograr. Que en mi caso yo cursaba cada semestre y para mí era una alegría inmensa, porque a veces en ese trayecto del semestre se me presentaban así, con lo inconveniente. Entonces, llegaba al final del semestre, cerraba mis ojos, decía, gracias a Dios, los pude lograr, gracias a los docentes que están ahí para ayudarnos, gracias a la UTPL que nos da esa oportunidad de poder superarnos. Entonces, era una alegría inmensa, simplemente, ahí con mi esposa, mi bebé. Entonces, dábamos la gracia que era un privilegio ir avanzando cada semestre y era muy bonito. Una experiencia muy hermosa que le comparto a ustedes y también van a poder vivirla, porque están iniciando. Pero lo principal es iniciar esa decisión que a ustedes los lleve, que los motivó ya a inscribirse a la UTPL, pensando siempre que lo van a lograr. Y si en algún momento, pues, se le presenta, como le digo, algún obstáculo, solo cierren sus ojitos y digan, yo lo voy a lograr. Lo voy a lograr y sé que lo voy a lograr. Bueno, ánimos a todo y felicidades. Gracias. Muchas gracias. Agradezco a los colegas docentes graduados ya en la UTPL de Loja. Acaban de graduarse, acaban de dar el examen complexivo, de haber sustentado su tesis. Felicitaciones a ustedes. Y este es el testimonio de lo que hace la UTPL. La UTPL forma personas que aprendieron a aprender. Y luego que tú aprendes a aprender, puedes emprender en cualquier otro estudio, en cualquier otra carrera, en cualquier otro espacio donde tú quieras proyectarte. Entonces, este es un testimonio muy importante de lo que la UTPL ofrece ciclo tras ciclo. Muchas gracias a todos los que han participado. Quiero aprovechar en este espacio, en este momento, y agradecer la presencia de nuestra compañera, representante de las autoridades, de los vicerectorados, a Dianita Sánchez, a la Magíster Dianita Sánchez, que también nos acompaña en esta noche. No sé si Dianita nos quiere regalar unas dos palabras para todos nuestros futuros docentes, por favor. Adelante, Dianita. Claro que sí. Buenas noches. Buenas noches, Moniquita. Buenas noches, doctor José y los demás docentes que nos acompañan. Buenas noches, estimados estudiantes. Les doy la bienvenida y gracias por haber escogido la Universidad Técnica Particular de Loja en su modalidad abierta y a distancia como su centro de estudios superiores. Les deseo el mejor de los éxitos en este nuevo camino de su vida. Asimismo, los felicito por haber escogido la carrera de pedagogía de la matemática y la física. Como ya lo han dicho los profesionales que acabaron de participar, estudiar a distancia no es difícil, no es complicado. Lo que ustedes necesitan es dedicación, ser disciplinados y cada día destinar un poquito de su tiempo para desarrollar las actividades de cada una de sus asignaturas. Recuerden siempre lo que los ha motivado para matricularse en la universidad, en la modalidad abierta y a distancia. Y ese será el motor, ese va a ser el motor que los va a llevar a cumplir sus sueños, obtener su título profesional. Gracias, gracias, Dianita. Muy amable. Continuando con estas presentaciones que tienen por objetivo irles a ustedes asesorando para que tengan el mejor de los éxitos. Vamos a hablar rápidamente del perfil de ingreso con el cual ustedes llegan acá. Así no se hayan dado cuenta bien de lo que ustedes traen para la sociedad, traen para la universidad. Y que la universidad aspira en fomentar, en fortalecer. Y para lograr una formación exitosa requiere algunas características, como lo que traen ustedes. Características éticas, intelectuales y actitudinales. Estos valores que nosotros como Centro de Educación Superior vamos a valorar y vamos a fortalecer. Es nuestra obligación y es la obligación de todos los que formamos la Universidad Técnica Particular de Loja. Recordar de que en el perfil de ingreso, de acuerdo al artículo 44 del Instructivo de Admisión y Fortalecimiento para los Estudios de Grado y Postgrado, el estudiante que ingresa a la modalidad abierta y a distancia debe ser capaz de pensar rigurosamente, comunicarse efectivamente, razonar numéricamente, utilizar herramientas tecnológicas, comprender la realidad natural, conocer y valorar su historia y su realidad sociocultural, actuar como ciudadanos responsables, manejar emociones en la interrelación social, cuidar salud y bienestar personal, interés por la investigación para emprender e innovar, aprender de forma continua y su solidaridad e implicación para mejorar nuestra sociedad. Ese es el perfil con el cual nosotros los tomamos y luego de cuatro años pensamos que vamos a poder darle a nuestra sociedad ecuatoriana futuros docentes que puedan emprender en los cambios necesarios para buscar una sociedad más justa, más solidaria, pero formándose en valores. Estimados estudiantes, en cuanto a la malla curricular, la UTPL con el grupo de docentes que planificaron esta carrera la hizo pensando que debe estar en ocho ciclos académicos, es decir, en cuatro años lectivos. Nuestra malla curricular está conformada por cuarenta asignaturas que deben aprobar. Repito, deben aprobar exactamente cuarenta asignaturas. En esta malla curricular hay asignaturas que están enfocadas a la preparación didáctica, a la preparación en comunicación, en herramientas virtuales, en herramientas tecnológicas, en la formación, en la especialización de matemáticas y de física, y también en aquellos prácticos que les permite relacionarse con su futuro espacio de trabajo. Aquellos prácticos que desde el quinto ciclo, desde el cuarto ciclo, ya les permite conocer las instituciones donde van a laborar. Aquellos prácticos como el 4.1 y el 4.2, que les permitirán acceder, según la modalidad que ustedes escojan, a su licenciatura. Es decir, en séptimo ciclo empezamos a hacer la tesis o a trabajar en el examen complexivo, que son las dos únicas modalidades para su titulación. Y lo cual lo terminamos en octavo ciclo, perdón. De tal forma que al terminar la carrera, ustedes ya dan la sustentación de su tesis y dan el examen complexivo. Terminan el octavo ciclo con todas las asignaturas y ustedes obtienen su título de licenciados en pedagogía de las matemáticas y de la física. Contarles también de que algunas asignaturas, como es lógico, y sabiendo de que la matemática y la física son ciencias experimentales o ciencias axiomáticas, como la matemática, las cuales se van formando como una escalera en donde algunos conocimientos o contenidos forman parte de prerequisitos de otras asignaturas. Ustedes deben tener claro que según los prerequisitos necesitan aprobar las asignaturas de los primeros ciclos para ir a las siguientes. Tengan cuidado en estos aspectos para que no lleguen con sorpresas al final. Por ejemplo, para empezar con su titulación en séptimo ciclo deben estar aprobados los prácticos anteriores. Y así, para una física 2 debe estar la física 1 y en las matemáticas de la misma manera. Quiero recordarles también que en nuestra malla curricular hay un aspecto que puede llamar la atención, que puede inclusive hacerla más importante a su forma de ver la preparación como docentes en matemáticas y física. Lo que tiene que ver con los itinerarios. En los ciclos séptimo y octavo nosotros tenemos abierta la posibilidad para que ustedes puedan acceder a un itinerario 1 que tiene que ver con las aplicaciones de la matemática o un itinerario 2 que son aplicaciones de la física. Si tú decides tomar el itinerario 1, en séptimo debes cumplirlo con ese mismo itinerario en octavo. De igual manera, si en física decidiste ingresar al itinerario 2 para física, debes culminarlo en octavo año con la misma física. Es decir, no te puedes cambiar de un itinerario a otro itinerario. Tengan presente esto al momento de escoger el itinerario en séptimo ciclo. También recordarles que ustedes seguramente están matriculados en estas cinco asignaturas que ustedes ven en la pantalla. Fundamentos matemáticos, pedagogía, filosofía, humanismo, universidad y cultura y lectura y redacción de textos literarios. A lo mejor están matriculados en las cinco, a lo mejor en uno más. En cuanto a la asignatura, que tiene que ver con la especialización en nuestra carrera, en nuestra especialidad de matemáticas, tenemos la asignatura de fundamentos matemáticos. En cuanto a pedagogía, ella nos va orientando para las cuestiones didácticas, metodológicas que permitirán nuestro ejercicio docente posterior. Sin dejar a un lado todo lo que tiene que ver con la filosofía y historia de la educación, con el humanismo, universidad y cultura, que está referido a lo que piensa, a lo que hacemos en valores en la UTPL de Loja y respaldados por una suficiente preparación en la lectura y redacción de textos literarios. Entonces, bienvenidos a estas primeras asignaturas en donde ustedes seguramente ya empezaron en estas horas a trabajar con sus docentes. A continuación, comentarles que existe como un requisito que ustedes deben participar de una segunda lengua. Esta segunda lengua no solamente es inglés, puede ser en otros idiomas. Al respecto, si ustedes tienen alguna inquietud, alguna pregunta sobre esto, podemos hacerlo al final de la intervención del compañero del magíster, Luis Cuencamacas, que nos va a dar una breve orientación sobre el requisito de segunda lengua. Adelante, Luis. Muchas gracias, José. Sí, en efecto, como ya lo mencionó nuestro compañero José, uno de los requisitos para la titulación es presentar la suficiencia en una segunda lengua y para ello la universidad requiere el nivel B1 de suficiencia. ¿Cómo nosotros o cómo ustedes pueden llegar a demostrar esa suficiencia? Tenemos tres opciones o tres caminos. El primer camino es obtener una certificación internacional que me avale ese nivel B1. Cuando hablamos de certificado internacional, aquí, cuando nosotros hablamos de certificado internacional, nos referimos a estos certificados o estas certificaciones TOPEL, KET, PET, FCE, CAE y ELTES. Son certificados o certificaciones a nivel internacional que la universidad puede verificar dicha certificación. Para esta modalidad o para esta forma de certificado internacional no es permitido certificados locales. Por ejemplo, determinadas academias que hay a nivel local y que nos dan alguna certificación, esas de ahí no son admisibles para esta suficiencia de la segunda lengua. Las únicas que son, son estos certificados internacionales que los podemos ver aquí. Aquí ustedes, en esta página, pueden encontrar mayor detalle de las formas de cómo acreditar esta segunda ley. La otra forma, la otra alternativa, es mediante un examen de idoneidad. También conocido como un examen de suficiencia de inglés. Si yo me siento ya capacitado para rendir este examen de idoneidad, yo lo puedo solicitar. Lo puedo solicitar y con ello, pues, cumplo con este requisito, con este elemento de la suficiencia de una segunda ley. Y otra alternativa es mediante academias. Disponemos de tres academias que nos van a permitir, les van a permitir formarse, ¿sí? Para que puedan rendir este examen de idoneidad. Entonces, aquí, en el tema de academias, ustedes escogen una academia, se forman en esa academia. Una vez que culminan este proceso de formación, ustedes proceden a realizar este examen de idoneidad. Tenemos la academia Pearson, tenemos la academia Cambridge y tenemos la academia Berlitz, ¿sí? Son tres academias que la universidad tiene convenios, ¿sí? En los cuales ustedes pueden optar por alguna de ellas y una vez que culminen ese proceso, pues, avanzan hacia el examen de idoneidad, ¿sí? Es importante mencionar que estos exámenes de idoneidad hay fechas establecidas en las cuales ustedes deben registrarse para rendir dicho examen. Igualmente, tenemos un cronograma. Hay un primer evento de validación de inglés e idoneidad que las inscripciones se cierran el 25 de octubre y se realiza la validación del 3 al 7 de diciembre. Hay un segundo evento de validación de inglés que la inscripción la pueden hacer hasta el 31 de diciembre y el examen lo dan entre el viernes 28 de enero y el martes 1 de febrero. Y un tercer evento de validación de inglés e idoneidad lo pueden hacer o lo pueden inscribirse hasta el 14 de febrero y rendir el examen entre el... Y rendir el examen el 12 de marzo, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes conozcan estas fechas, estos cronogramas que ciclo a ciclo se van publicando, ¿sí? Donde nosotros encontramos toda esta información? En la dirección servicios.utpl.edu.es. Slash inglés, ¿sí? Y para nuestra malla, para nuestra malla, pues aplican estos, academia rediseños, examen de idoneidad y certificados internacionales. Los otros elementos que tenemos aquí, pues aplican para otras mallas anteriores, no aplican a nuestra malla de rediseño, ¿sí? Entonces, esto, un poco de forma general, ¿cómo ustedes pueden acreditar, sí, esta suficiencia en lengua extranjera? Seguramente ustedes irán teniendo alguna inquietud, pueden ir escribiendo todas esas inquietudes que tengan en los chats, en el chat pueden ir escribiendo. Mis compañeros del equipo de gestión de la calidad ya les estarán respondiendo aquellas preguntas más generales. Entonces, continuamos entonces un poco contando algunos aspectos importantes al momento que ingresamos a la UTPL de López. Una vez que ya hemos hablado del requisito de la segunda lengua, que ha sido bastante, ha sido muy claro de parte del compañero Luis, vamos a pasar a hablar un poco de los grandes objetivos de la tutoría. Todas las semanas, en todas las asignaturas, ustedes van a ser atendidos mediante un horario que no se va a cambiar, mediante un horario que ya lo hemos planificado y que se va a mantener en todo el periodo académico. Y que se cumplen algunos propósitos y que permiten cumplir algunos objetivos de la tutoría. Como por ejemplo, orientar la formación de todos los estudiantes, semana a semana, mediante una clase virtual de una hora, un conversatorio que vamos a tener con ustedes. Podemos compartir las inquietudes más importantes para la elaboración de sus trabajos, para la presentación de los trabajos, para los tiempos, para las fechas que deben cumplirse, cómo deben prepararse para los exámenes. También vamos a apoyar el desarrollo de las competencias personales y profesionales. Ustedes ya traen competencias personales y profesionales, vamos a ahondarlas acá. Lograr los resultados de aprendizaje de las asignaturas. Nuestro modelo educativo está centrado y está orientado al logro y al desarrollo de las competencias. Las cuales se pueden efectivizar a través de lograr resultados de aprendizaje en cada asignatura. Por esa razón, ustedes van a encontrar en los planes docentes que están separadas semana por semana, el trabajo enfocado, orientado a lograr resultados de aprendizaje de las asignaturas. Tenemos también previsto apoyar a la comprensión y aplicación de los contenidos por parte de los estudiantes. Aunque ustedes al momento que ya aprenden a aprender, no van a necesitar demasiado apoyo en contenidos. Sí, pero sí en cuestiones metodológicas. No vamos a perder ese horizonte que siempre va a estar presente. Y finalmente, las tutorías nos van a permitir evaluar y retroalimentar las actividades formativas. Aquí ustedes tendrán todo el derecho del mundo, dos horas a la semana, de compartir de manera síncrona sus inquietudes con todos los docentes en las diferentes asignaturas en las que están matriculados. Entonces, no perdamos de vista eso. Hablemos un poco ahora a continuación. ¿Cómo estudiar en la MAD? ¿Cómo estudiar en la modalidad de estudios a distancia? Primeramente, vamos a puntualizar. ¿Dónde está el centro de todo el proceso de aprendizaje? Está aquí, el estudiante. Ustedes son el núcleo sobre el cual gira todos los otros engranajes. En estos otros engranajes se encuentra un poco redactada la labor tutorial que permite ofrecer acompañamiento académico permanente para mediar en este aprendizaje. Aquí se encuentra el tutor. Aquí tenemos todos los recursos, todas las herramientas. Aquí tenemos algo muy importante que es el entorno virtual de aprendizaje. Es el camino, es la puerta a través de la cual ustedes acceden a la UTPL de LOG. Además de esto, contarles también que para que esto se cumpla con éxito y ustedes logren los mejores resultados. Repensar siempre en lo siguiente, el orden, la disciplina, el trabajo permanente, su autovaloración, acompañado de no perdernos de un horario personal en nuestras actividades diarias, semanales, de un horario de tutorías de nuestros docentes, que ustedes ya vieron que está al iniciar cada aula virtual. Al revisar permanentemente los materiales, ejecutando las actividades, no solo las actividades calificadas, ejecutando aquellas actividades que el docente sugiere que lo hagan. Muchas veces decimos, hagan este video, revisen este video, hagan esta actividad. El docente lo dice eso porque muchas de esas cuestiones están enfocadas a algunos aspectos en las evaluaciones. Entonces, estimados estudiantes, es muy importante el orden, el trabajo, la autovaloración, lo cual va a permitir un aprendizaje que va a ser muy motivador y que les va a permitir aprender a aprender. En cuanto a los canales de comunicación y orientación, recordarles, porque esto ya un poco lo han venido viendo en estos días, cuando han empezado los procesos de inducción. Nosotros contamos, primero ya decíamos, con un chat de tutorías y consultas. Hay según los horarios, cada aula tiene dos horas en donde le podemos atender al estudiante. Una hora estamos hablando una video colaboración y una hora puede ser en mensajería. Aparte de esto, la mensajería también la podemos hacer con la bandeja de entrada que está en el menú principal de cada una de las aulas virtuales. Y aparte de eso, los docentes nos comunicamos con anuncios académicos. Ustedes tienen que revisar toda su aula virtual, en dónde están los archivos colocados, en dónde están las tareas, en dónde están los módulos, en dónde están todos los documentos que deben descargarlos, tenerlos a la mano. Nunca olviden que hay un plan docente que se vuelve como aquel núcleo sobre el que gira toda la metodología de enseñanza y de aprendizaje de los docentes en la UTPL. Por eso me permito decir que nuestro compromiso está enfocado en acoger, escuchar, apoyar, asesorar, evaluar, valorar y formar a los estudiantes que han optado por la mejor universidad del Ecuador, la Universidad Técnica Particular de Loja. De tal manera que el perfil de ingreso de un estudiante utepelino y de especial de un estudiante de pedagogía de las matemáticas y la física va a permitirnos descubrir, va a permitirnos ver de que tenemos estudiantes que pueden ser profesores, que pueden resolver problemas y enfocar las metodologías suficientes para la modelización y resolución de problemas de la vida real. Tomando contenidos que estén relacionados con el qué hacer, que está a nuestro alrededor, que está relacionado con el entorno natural y social, que nos permitan participar y conversar en etapas de consensos y de conversaciones, que permitan que sean expositores de metodologías, expositores de conocimientos, expositores de didácticas, que permitan interactuar en toda nuestra sociedad, que estén claros de que somos solidarios porque manejamos valores, que las nuevas tecnologías nos permiten interrelacionarnos, que podemos trabajar en grupo, podemos trabajar en equipo sin perder ese horizonte, de que los valores es lo principal. La formación en valores cristianos es lo que, es aquel pilar sobre el que, es cual se viene a edificar toda la estructura del edificio de formación de los profesionales de la Universidad Técnica Particular de Loja. Nuestro campo ocupacional, lo primero, vamos a ser docentes, nosotros vamos a ser profesores en pedagogía de las matemáticas, de la física, no perder esa visión. Nuestra función, como decía el compañero Milton Barrera, estamos siendo parte de la profesión que abarca a muchas otras profesiones. Somos la profesión madre, porque nosotros como docentes vamos a formar a muchos otros profesionales, tanto en instituciones educativas fiscales, en instituciones educativas privadas, y en otras, en otros aspectos, en otras instituciones. Vamos a llegar a ser directores, rectores, asesores de proyecto, docentes de bachillerato, docentes universitarios, capacitadores, laboratoristas, investigadores, seremos creadores de herramientas virtuales, de nuevas propuestas para aprender matemáticas o física, para crear posibilidades de aprender mediante simuladores diferentes fenómenos físicos y redescubrir algunas leyes. Todo eso lo podemos hacer si es que desde ahora hay ese compromiso por desarrollar la capacidad de aprender a aprender. A continuación, considerando de que existen algunas inquietudes, que habrán algunas preguntas, vamos a dar paso para que ustedes nos cuenten algunos aspectos que a lo mejor en estos primeros días de ingreso a la universidad estén un poco causando alguna inquietud. Por esa razón, nos vamos a tomar en 15 minutos. Pueden escribir al chat o pueden participar haciendo una pregunta. Entonces, adelante, estimados estudiantes. Doctor, el estudiante Caterine Zambrano indica que hay algunos cruces de horarios ahora con las asignaturas. No sé si quiere mencionar algo frente a ello. Gracias, 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 bueno, miren, ante estas inquietudes que en toda la universidad se han dado y que se darán siempre, porque en la modalidad de estudios a distancia siempre va a haber estas coincidencias a veces de horarios, pero acá tenemos la gran ventaja de que el docente cuando hace sus orientaciones va a grabar va a grabar la tutoría y luego de grabar la tutoría el enlace será compartido con todos ustedes. Aparte de eso, ustedes tendrán la posibilidad de ver ese enlace el rato que ustedes quieran. Puede ser en la tarde, puede ser en la noche, a cualquier día de la semana y esa es una gran ventaja y le pueden ver a su ritmo de aprendizaje, lo pueden ver con tranquilidad y no va a haber problema. Por otro lado, ustedes como estudiantes tienen que un poco, si es que me coincide, por ejemplo, fundamentos matemáticos, me coincide con pedagogía, tú tienes un poco que sopesar eso, conversar con el otro docente también y ver a dónde vas a participar sincronamente, vas a participar presencialmente y ahí tomar la decisión. Entonces, pero ten la plena seguridad que siempre va a haber un video grabado para que tú puedas participar de manera sincrona de todas las indicaciones que ha dado tu profesor de cualquier asignatura. ¿Alguna otra inquietud, por favor? Ya, hay una inquietud sobre que si los exámenes serán a distancia o serán presenciales. Por lo pronto, se van a seguir manteniendo de forma a distancia, de forma virtual, ¿no? Ustedes van a dar digitalmente las evaluaciones. Adelante, Diego. Creo que Diego alzó la mano, por favor. Diego Maldonado. Adelante, Diego. Gracias a todos. Este, tenía unas dudas con respecto al idioma porque mencionaron que aparte de inglés se podía escoger otro idioma. Esa era mi inquietud, que otro idioma aparte del inglés se podía escoger. Gracias, Diego. Bueno, esto de la segunda lengua, principalmente en cuanto a otro idioma distinto del inglés, está dado para que aquellos, por ejemplo, en la universidad viene un estudiante de, no sé, se me ocurre, de Francia, y digo que domina el francés porque estudió allá. Entonces, él quiere valorar o quiere acreditar con ese idioma. En esos casos, se le acepta. Aparte del inglés, para los estudiantes que quieran optar por otro idioma, deben presentar la solicitud justificando las razones por las cuales quieren aprobar otro idioma. En esos casos, les van a hacer el análisis, les van a hacer un estudio y les van a contestar si hay o no hay la factibilidad para eso. No sé, no sé si me permite, no sé si tal vez la duda es ¿se requiere otro segundo idioma distinto al inglés? No sé si esa era la duda. Si es que esa es la duda, no. Lo que la universidad requiere es suficiencia en una segunda lengua. En este caso, puede ser el inglés u otro idioma distinto al nativo. Pero no es que se requiere dos idiomas, dos idiomas extranjeras, dos lenguas extranjeras, es una sola lengua extranjera en nivel de u otro. Sí, es decir, no hay una tercera lengua, no. Hay solamente una segunda lengua que puede ser el inglés. La universidad sí está aceptando certificados internacionales de suficiencia de una lengua extranjera, certificados vigentes. Hay un cuadro indicativo que ya se les va se va a publicar o ya debe estar publicado en la página. certificaciones del idioma inglés, de francés, portugués, italiano, ruso, alemán u otros idiomas. Pero esto va a ser revisado por la sección de lenguas contemporáneas. Ellos validarán la pertinencia de este certificado internacional y la posibilidad de hacer válido como una segunda lengua o como la suficiencia de una lengua extranjera. Gracias, Dianita. Muy buenas noches, estimados docentes. Saludarte nuevamente. Les saluda el estudiante del segundo ciclo de la matemática y la física. Al respecto del estimado Juan Camacas Luis Alberto, como no sabía nada de esta información, estaba un poco apresurado y en mi academia de UTPL en el centro al cual yo apuntaba de aquí en la sede Esmeralda Cantón de Inglés me fue a preguntar y me dijo que si no podría tomar la nivelación de inglés de inundidad podría tomar el curso así aparte y podría presentarse para poder regir el examen de inundidad tomando un curso aparte de CERIA Global Eduproject Ahora, reiterando con la información que dije el llamado Juan Camacas por lo que decía que o sea desde ahí me tengo una inquietud diciendo que ese de el curso que yo estoy viendo parece que no está o sea afiliado con la universidad sino que como yo lo escuché dicen que van a ser de la universidad que se ha afiliado a lo que es el curso CERSON con WIGNE y y otra más que me dijo ahora yo en este caso como estoy tomando del nivel A1 como son cinco años que he dejado de estudiarme por eso ahorita como me estudio casi como no me sé mucho en inglés por eso me tomé el primer curso en A1 después A1 y de ahí tomar el curso de del B1 para poder así rendirla cómo es la prueba de dignidad para validar del B1 pero yo ahorita según entiendo que como esa universidad no está afiliada yo qué hago qué debo hacer o será que me la deja ese curso que estoy tomando y la pueda tomar de aquí del curso PERSON o no sé bueno afecten eso gracias Samuel Felipe adelante Luis contestemos por favor gracias sí estimado Samuel lo que les indicaba es de que la universidad recomienda esas academias para su formación para el examen de idoneidad pero ustedes tienen la libertad también de poderse formar en otros centros en otras academias y luego venir a rendir el examen de idoneidad no significa que porque yo cogí Pearson ya tengo la idoneidad no simplemente son academias que la universidad le recomienda pero no es como obligatorio que usted deba seguir específicamente en estas academias usted puede tomar el seguir continuando su capacitación en la academia que está luego cuando ya se sienta preparado y haya culminado su formación viene y solicita el examen de idoneidad entonces en eso no hay ningún inconveniente no es obligatorio que debamos seguir las academias Pearson Cambridge o la academia Berlitz usted puede continuar tranquilamente en su academia que está actualmente estudiando y luego pues viene y rinde el examen de idoneidad gracias gracias Luis gracias yo creo que ahí está bien indicada ya la respuesta gracias de antemano y esta pregunta más es sobre las o sea de la tutoría por decir ya que estoy ahorita en segundo siglo me salió una inconveniencia de que el horario me había salido o sea en un día me salió dos horarios pero de la misma hora de esta manera me salió un día de 6 a 8 con la otra docente y con el otro docente me salió de 6 a 8 y si en este caso por decir en las tutorías a veces no les veo si les veo pero siempre me gusta ser participativo de todas las clases a la hora que me asignan ellos entonces como siempre soy participativo me gusta ser pero en este caso como tengo el horario de la misma hora de los dos estimados docentes y si por si acaso por alguna razón si nos toman así por actividades de videocolaboración no sé hay también que dificultad tendría como también tengo una inquietud de eso quería saber mi estimado Romero a ver Samuel Felipe cuando se crucen las actividades de las de los chats de tutoría y consulta ya le explicaba a la compañera Ingrid cómo deberían proceder si es que se cruzan las videocolaboraciones ustedes deben conversar con su docente esta situación para que se cambie el horario si eso no es posible ustedes tienen derecho a participar de una actividad suplementaria con la cual se va a recuperar la actividad que a lo mejor por algún cruce y que no se pudo cambiar no pueden acceder ustedes entonces siempre van a tener una solución van a tener una alternativa estamos Samuel gracias mi estimado entonces por la inquietud que tengo para mí claro que ha sido suficiente escuchar y saber la respuesta bueno eso es todo para mí bueno que tienen excelente noche a todos estamos a las órdenes alguna la última inquietud por favor doctor este manifiesta el estudiante Nixon Aserero si las prácticas presenciales en instituciones se las puede hacer en lo público como en lo privado claro que sí bueno ustedes las prácticas las pueden hacer en cualquier actividad en cualquier institución educativa del Ecuador lo importante es que sea una institución educativa tanto el práctico uno en donde ustedes hacen un acercamiento a la realidad de una institución educativa tanto en la parte interna donde está la docencia como en la parte comunitaria en donde están los padres de familia de aquellos alumnos que acceden a ese colegio o en el práctico dos que tiene que ver con la práctica docente en donde ustedes harán las primeras prácticas como docente el docente les forma en cuanto a elaborar un plan de clase en cuanto a cómo ir a trabajar en cuanto a cómo utilizar el material el material concreto el material didáctico y ustedes hacen su práctico dos en cuanto al práctico tres es una actividad que tiene está relacionada con una con la relación con la comunidad ustedes desarrollan un proyecto que la universidad ya les da planificado de esa manera que no tienen mayor problema en los prácticos de para acceder a los títulos para acceder a su título de licenciados pueden hacerlo en tanto en matemática en el examen complexivo como en el proyecto de investigación en esta asignatura siempre ustedes tienen que aprobar primero la asignatura y luego acceder a sustentar o defender todo su aprendizaje lo importante acá es de decirles de que para ustedes de ingresar ya van a salir con la posibilidad de haber terminado su título su tesis de investigación o su examen complexivo de tal manera que la universidad quiere darles en cuatro años el título de licenciados eso es lo que nosotros aspiramos pero para eso necesitamos que ustedes también pongan de su parte y no se retrasen a veces en los trabajos y decir no tengan problemas terminamos con la inquietud de Alex Kuti por favor adelante Alex si como están buenas noches con todos yo tengo una inquietud respecto a los prácticos yo tuve una materia con la querida profe bueno no me acuerdo el nombre la profe y en eso puedo explicar que ahora nosotros tenemos que buscar la institución educativa para realizar los prácticos quería saber si en los siguientes ciclos tal vez de la universidad nos va a ayudar buscando la institución o se va a mantener esto que nosotros tenemos que buscar la institución educativa para realizar las prácticas pre las prácticas pre profesionales por favor esa es mi pregunta gracias Alex me imagino que tú estás este rato en el práctico uno ¿no? con la magistra Moni Herrera sí profesora en este práctico uno no es tan obligatorio ingresar a las aulas de la institución educativa nosotros podemos acceder en este práctico uno haciendo una investigación de todo el entorno de aquellos estudiantes que que supuestamente o mejor que están dentro de una institución y la investigación se hace con toda la comunidad y los padres de familia en cuanto a los futuros prácticos estamos firmando unos convenios para poder darles la posibilidad de que ustedes puedan acceder a ciertas instituciones educativas lamentablemente así tengamos los convenios firmados por el ministerio formados por las direcciones provinciales direcciones zonales siempre será potestad de un rector de de un grupo colegiado de que admitan o no a estudiantes no es obligatorio a veces entonces por eso decimos que nosotros los estudiantes tienen que ayudarnos haciendo esa gestión pero la institución como la técnica está firmando los convenios con las nuevas autoridades del gobierno actual esperamos que en los próximos en las próximas semanas ya vayan saliendo estos convenios y en los cuales puedan facilizar todos los prácticos que tienen que ir aprobando bueno una vez que hemos terminado el foro de preguntas rápidamente me voy a permitir decir lo siguiente primero espero que esta noche se haya cumplido el objetivo de salir de algunas dudas aclarar algunas inquietudes que ustedes de alguna manera conocieron al equipo de docentes que está al frente de su carrera que no duden en escribir y este es el orden cuando ustedes tengan dudas primero con sus docentes de las diferentes asignaturas son ellos los que deben solucionar toda su problemática si es que ellos no les dan solución ustedes cuentan con un director de la carrera cuentan con autoridades cuentan con secretarias con todo el aparataje administrativo de la UTPL que se pone a disposición de ustedes pero repito siempre ustedes a través del canal oficial que está basado en el aula virtual que está basado en el en la bandeja de entrada deben comunicarse con sus docentes en los chats de tutoría de de semanales ahí deben consultar con sus docentes si eso no funciona hay otro hay otros mecanismos recordarles también de que son cuarenta asignaturas las que deben aprobar no son cuarenta y dos en la malla en la en la página aparecen cuarenta y dos en la malla curricular pero ustedes deben escoger o bien el itinerario uno o bien el itinerario dos en definitiva serán solamente cuarenta asignaturas el máximo de créditos que deben tomar en un periodo académico normal es de dieciocho créditos repito el máximo de créditos que pueden tomar es de dieciocho créditos normalmente son quince pero vamos a suponer que tú ya necesitas a lo mejor terminar y por allí necesitas acceder a dieciocho haces una solicitud y te vamos a aprobar para que tú puedas tomar dieciocho créditos existen toda la información necesaria a través de la página web de la utpl de loja ustedes pueden comunicarse en primera instancia con sus centros asociados ellos tienen la obligación de orientales en todas como el primer filtro en el cual ustedes deben deben acceder luego de eso tenemos nosotros otros servicios en la utpl para atenderlos a ustedes pero primero traten de solucionar sus inquietudes con los centros asociados primero con sus docentes de las diferentes asignaturas no se olviden que si en 48 horas sus docentes no han contestado la bandeja de entrada sobre alguna inquietud ustedes tienen derecho de comunicar esa situación pero primero insistan a sus docentes para que los atiendan para terminar quisiera yo decirles de que en la universidad nosotros estamos abiertos para atenderlos para acompañarlos en todo este proceso bueno no quiero dejar de agradecer por su atención por su presencia a todo el equipo de docentes que nos han acompañado al magister Luis Cuenca al magister Osler Valareso a la magister Yanita Sánchez a la magister Mónica Herrera a los compañeros ya egresados graduados que nos han acompañado en esta noche y a ustedes de manera especial aquel núcleo sobre el cual gira todo lo que ofrecemos en la UTPL el mundo es de ustedes nuestro reto es ahora adelante podemos estudiar en grande es nuestro compromiso muchas gracias por su atención un gusto haber compartido con ustedes este pequeño espacio nuestro reto es ahora sueña en grande estudia en grande innova en grande hagámoslo en grande modalidad abierta y a distancia entonces mis estimados amigos futuros docentes todo depende de nosotros para que luego de cuatro años podamos decir felicitaciones eres licenciado en pedagogía de las matemáticas y la física bienvenidos a la UTPL muchas gracias por su atención gracias a todos y será para esta otra oportunidad me apasiona lo que hago lo que soy lo que hago en una radio lo que informo lo que directamente amo mi trabajo desde niño he soñado estar frente a un público estar en un medio de comunicación dirigir a un público informar creo que es un sueño que siempre he tenido yo soy Ángel Danilo Medina Minga tengo 30 años de edad y soy de profesión locutor de radio decidí estudiar en la UTPL porque me brindó la oportunidad de estudiar desde casa no dejar mi trabajo sino buscar una alternativa más una oportunidad más de estudiar de dar un paso muy importante en el ámbito profesional mi experiencia es bastante buena directamente es aprender cosas nuevas dar un paso muy importante en el ámbito profesional ser alguien en la vida es una experiencia maravillosa que directamente ha apoyado a la Universidad Técnica Particular de Loja a cumplir un sueño a cumplir los sueños de los jóvenes la Universidad Técnica Particular de Loja me ha brindado la oportunidad de estudiar porque hay muchos tanto como yo y muchos jóvenes no tenemos los recursos necesarios para estudiar gracias a la Universidad Técnica Particular de Loja que nos ayuda con una beca y eso nos ha impulsado a nosotros a todos los jóvenes a dar un paso más estudiar y ser alguien en la vida y de antemano muy agradecido con la Universidad Técnica por apoyar por incentivar y motivar a los jóvenes que sí podemos cumplir un sueño UTPL decididos en hacer historia Técnica 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 Técnica